Hola, yo soy Luis. Yo soy Yami. Y yo soy Regi. Y esto es... ¡Paciencia! ¡Es la adolescencia! Oigan, estamos muy contentos con el episodio anterior por cómo lo recibieron. Nos dio mucho gusto todo el apoyo que le dieron al video, que le dieron a Regi, sus comentarios, sus likes. Tenemos que decirles que leímos todos sus comentarios. Y también lo compartían, lo subían a TikTok. Oye, sí, ese TikTok que subieron... Se hizo viral. Personita que hiciste ese TikTok. Te amamos, te amamos, te amamos. Muchas gracias por tu apoyo. ¿Cuántas reproducciones tuvo? Más de un millón, yo creo. Hasta el día que estamos grabando esto, llevaba un millón trescientas mil. Y yo creo que eso ayudó para que más personas como que a lo mejor no me conocían, vieron ese pedacito y dijeron, ¡ay! ¿De qué canal es? ¿Dónde lo encuentro? Y entonces se metieron y lo escucharon. Y también algo que buscamos con esta serie de videos que estamos haciendo y que estaremos haciendo es que queremos que conozcan un poquito a Regi más allá de los videos. O sea, que conozcan que también... Mi forma de ser. Tiene a lo mejor problemas, a lo mejor luego tiene cosas que contarnos, contarles. Que sepan que soy una niña normal, como cualquiera de ustedes que están viendo este video, que también paso por lo mismo que ustedes. Y que conozcan tu manera de pensar, este... Que te conozcan más a fondo, más allá de lo que ven en un video, ¿no? Yo diría que más allá de una niña normal, eres una adolescente. Normal. Normal. Chon, 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 chon. Y bueno, con todo esto de la adolescencia es que traemos este tema el día de hoy. Que como ya vieron en el título. Vamos a hablar de las inseguridades. Yo creo que este es un tema muy importante ahorita en esta etapa, porque yo creo que es cuando surgen más, ¿no? Claro. Como que en esta etapa donde empiezas a, no sé, a lo mejor ver modelos súper guapas, o estar en la secundaria, recibir comentarios. Descubrir quién eres, qué te gusta, qué no te gusta. Y existen mucho tipo de inseguridades. O sea... Muchísimas. Nos vamos ahorita a basar en lo físico. Y bueno, ahorita, en nuestro caso, que es algo que Regi está... Pues no le llamo sufriendo. No. Que está viviendo. Que está viviendo. Y no de una manera muy linda. Cuéntanos. El acné, los granitos, los barritos, los puntos negros, como los conozcan. Las espinillas del infierno. Y yo creo que esa es como mi inseguridad de ahorita. Pero siento que vas bien. O sea, siento que lo estás manejando bien. Como que poco a poco te estás aceptando. Y ya no te afecta tanto como a lo mejor al principio. Es que déjenme decirles que Regi de la noche a la mañana. Empezó pum, 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 pum. Y ya, con muchos granitos de repente. Y aquí tengo que decir que no faltaban comentarios malos. Y yo creo que al principio sí me afectaba. Porque pues era algo nuevo en mí. Que yo me sentía pues mal. Porque pues no es lindo tener un grano en la frente. Y que la gente lo critique más. Como que te hace sentir más mal. O sea. Al principio, ¿cómo te sentías? Al principio pues me sentía incómoda. Me sentía rara. Me sentía... Insegura. Insegura. Pero no te quedas así como... Pero, ¿qué onda? Yo estaba bien. Yo creo que no. Porque yo ya sabía que me iba a pasar en algún momento. Pero no me lo esperaba tan drásticamente. Entonces, este es un tema que ahorita Regi está viviendo. El cual pues puede ser ocasionado por muchos factores. Puede ser pues por... Hormonal. Hormonal. Por... Estrés. Piel grasa. Hasta por estrés. Ajá. Por el sudor. Por muchísimas cosas. Incluso si te hizo alergia a un maquillaje. Te pueden salir granos. Una crema. Una crema. Así que... Y tienen que entender que es... Algo normal. Completamente normal. Y que tal vez todos... No sé. A lo mejor alguien de ustedes ya lo está viviendo ahorita. Y si no, pronto pasará. Oye, aler. Sucederá. Nadie se salva. Pero bueno, también hay algunos así como... Con piel de pompitas de bebé. Sí. Que están bendecidos, de verdad. Ya no pueden pedir nada más en esta vida. No. Pues, obviamente, es algo que no es lindo. No me gusta despertar y ver que tengo un grano en la nariz. O en la frente o aquí. Pero con el tiempo he aprendido pues... A saber que es normal. Y aceptarme tal como soy. Porque no me puedo cambiar. O sea... Yo soy así. Y sé que los granitos no es algo para siempre. Es ahorita en esta etapa que estoy viviendo que es... La adolescencia. Y que tampoco es algo que tú puedas decidir. O sea, no es como que... Por ejemplo, ay, me hice este peinado. Y que te digan, oye, este peinado no te favorece. Ajá. No es como que yo me desperté y dije, quiero tener un grano aquí. Exacto. No es como, ay, miren, me puse una sudadera nueva. O sea, sale. O sea, no es de, así, escóndete, vete. No, más se ve. Y ahorita yo creo que es más fuerte porque es la edad en la que Regi pues quiere... Pues verse bonita, arreglarse. Sí, es que yo creo que en esta edad es donde te preocupa más tu imagen. Ajá. Ya te empiezas a lo mejor a maquillar, a peinar. O dices, wow, mira este outfit está súper cool. Mira este peinado. Y así. Y entonces tener un granito sí te puede llegar a afectar mucho porque te puedes llegar a sentir, pues... Fea o feo. Como que te baja la autoestima, ¿no? La autoestima. Exacto. Y luego más porque es la edad que te gusta algún niño, alguna niña. Exacto. O sea, es en esa edad que quieres aprobación. O sea, de tus amigas, de tu entorno, del niño que te gusta. De la escuela. Ajá. Porque justo el día que tienes algo importante, pum, 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 pum. Exacto. Además, Regi, déjame decirte que yo también tuve. Sí. O sea, yo también tuve y también te puedo decir por mi experiencia que sí se siente feo, pero pasa. O sea, después pasa. Ojo, no digo que desaparezcan y de que ya después ya no salga ninguno. De la noche a la mañana ya no tengo. Sí, no, de repente sí salen igual puntitos negros, lo que sea, granitos, pero ya es menos. Y no solo en la adolescencia. Sí, no, te puede salir ya también en la edad adulta. Ajá. Y yo lo que te puedo contar es que yo inicié también en la secundaria. Yo también tuve granos, yo creo que de primero a tercero de secundaria. Yo también. Sí, como siento que es la edad. En la prepa como que ya fue disminuyendo, como que ya fue menos. Así que desde lo que yo te digo es de que tengas calma, que esto pasará y que cuando menos te des cuenta ya solo será un recuerdo, un gracioso recuerdo. Pues sí. No es tan gracioso, pero ya ha pasado. Pues sí. Sí, exacto. Pues mira, yo al igual que tu papá, lo viví en la secundaria, más o menos yo creo que a las mismas edades, pero siento que a las mujeres se nos complica un poquito más con el tema del periodo y otros temas hormonales, que a lo mejor hay días que nuestra piel es más susceptible a tener por ahí una espinilla o un granito. Ajá, que nuestra piel es más sensible, o sea. No, y nuestro cuerpo es diferente al de los hombres, pero aún así, pues es complicado, es triste y los dos entendemos perfectamente por lo que estás pasando, que te sientas insegura, que te sientas triste, fea a veces. ¿Tú qué hacías como de remedios o qué hacías como para solucionarlo? Y exprimírmelo y terminaba del tamaño de un cuerno, fue horrible. Eso sí lo puedo decir yo que no sé si sea bueno, malo, no lo hagan porque afecta, o sea pequeñito, al tú oprimirlo de repente ya se inflama y es más notable. Sí. Pero por ejemplo, yo lo que hacía, yo me lavaba la cara con jabón neutro, este, recuerdo también un remedio que me pasaron, que yo hacía, que era ponerme una mascarilla de avena, o sea, ponerme avena. Creo que ninguno me funcionó de esos, también había un maestro en la secundaria que me decía, bueno, que decía de consejo que te lavaras la cara muchas veces, pero no me refiero en el día tres veces, no, o sea, te estás lavando la cara. Constantemente. Te la lavas, te la enjuagas, te la lavas, te la enjuagas, te la lavas, te la enjuagas. Yo lo hice y me di una tremenda irritada, es por eso que no hagan caso a los remedios, o sea. No. Cada piel es diferente, cada experiencia es diferente. Y siempre les recomendamos que vayan con un experto. Sí, porque lo que le funciona a tu tía, a tu abuelita, al vecino, no te funciona a ti. Ajá, y eso es muy importante porque, bueno, no somos expertos, pero sabemos que hay diferentes tipos de piel. Ajá. Y a lo mejor si a tu tía le funcionó ponerse una mascarilla de limón con café. Por decir algo. Te va a decir que tú también te la pongas, pero ella no sabe, pues, cuál es tu caso. Hay cosas que a lo mejor no se pueden quitar con cualquier cosa. Sí, por eso recomendamos que vayan siempre con un experto para que les digan qué hacer. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia y no les recomendamos nada, solamente estamos contando qué es lo que hacíamos. Bueno, lo que ustedes hacían y lo que yo hago. Ajá. Por ejemplo, tú ahorita, ¿qué es lo que haces como para cuidar tu piel? Ok. Bueno, antes de decirles qué hago, yo también me exprimí a los granitos. De verdad, no lo hagan porque como que uno cree que, ay, tengo un granito, si me lo rasgo ya se me quita. Y no, si era así, si te lo rascas se va a hacer así y más feo y más rojo y más horrible. Y más grande. Pero además, espérate, porque nosotros llevamos a regir al dermatólogo y la dermatóloga nos dijo, es pésimo que hagan eso, no nada más porque la piel se irrita y se maltrata, sino porque tus dedos agarran grasas, están sucios, y entonces de repente se te olvida y haces así y ya te contaminaste otras partes de la cara donde ni siquiera tenías granito. Exacto, así que, bueno, lo que yo ahorita hago, no les estoy diciendo que lo hagan, es lo que yo estoy haciendo y me está funcionando, y es lavarme la cara en la mañana y en las noches. También intento tomar ya agua simple, y no digo que sea malo tomar refresco, pero el agua pues simple también es bueno para nuestra piel, así que... Yo también siento que hay muchos mitos, ¿no?, sobre esto de los granitos. Sí, por ejemplo, que si comes chocolate vas a tener un grano, o sea, no, no necesariamente. Porque puede que sí suceda, ¿no?, porque igual es grasa, ¿no?, pero no siempre, no siempre pasa. Sí, ¿no? No. Digo, no hay como tener una mejor información sobre esto. Exacto, no se asusten, no crean que por tomar refresco o un chocolate les va a salir un grano gigante, ¿no? No, como les dijimos, cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente y cada piel es diferente. Algo que tienen que saber es que yo tengo mi piel muy sensible, demasiado sensible, entonces un día una persona, no recuerdo quién, me dijo, ah, sí, ponte este jabón y vas a amanecer un grano. Y yo, ¡qué maravilla! ¿Por qué yo no conocí esto antes? Vamos por el jabón, me lo pongo y me ardía la cara, o sea, me ardía mover la cara, hacer esto, hablar, me dolía, porque la tenía tan seca que como que se jalaba, no sé cómo explicarlo. También se te hincharon como que los ojos, ¿no? Se me hinchaba aquí y parecía, no sé qué cosa. ¡Shrek! Y eso me ha pasado en varias ocasiones, también con aguas de rosas, que muchos dicen, ay, póntela y no sé qué. Agua de rosas, agua de coco. De todo, eso no es para mí. Y por eso cada piel es diferente. Por su tipo de piel. Exacto. Regi tiene algo que se llama dermatitis, entonces no cualquier cosa le cae bien a su piel, no cualquier crema, incluso... Un maquillaje en las sombras. Sombras de colores, o ese maquillaje de las fiestas infantiles. Que se hacen de macositas, no puedo, porque mi piel se infla como palomita en el horno. Pero bueno, a ver, volviendo al tema, que es el origen de este capítulo, hablemos de las inseguridades. Como ya dijimos, pues Regi ahorita a lo mejor le da inseguridad el tema de la piel, de los granitos, todo esto. Pero existen muchas otras inseguridades que existen. Que si a lo mejor yo estoy más chaparrito, que si hay alguien alto. Yo estoy muy alto, el beso. Ajá, más llenito, más flaquito, flaquita como sea. Y pues es como lo que queremos contar, ¿no? O sea, ¿tú qué nos dirías? ¿Tú qué le dirías a toda la gente? Yo un consejo muy, muy bueno, que les puedo dar desde mi punto de vista, es que si tú te ves en el espejo y dices, tengo un grano, estoy horrible, tú te vas a sentir horrible. Pero si te ves en el espejo y dices, tengo un granito, pero mi peinado está muy cool, o mi maquillaje hoy me quedó muy bien, miren mi delineado, te vas a sentir, pues bien. Y todo el día estarás, piensa y piensa. Sí, piensa, ay, tengo un grano, todos me están viendo. Y no, si lo ignoras, y al contrario. Cuando a lo mejor ni siquiera te están viendo, ni siquiera lo toman en cuenta. O alguien te va a decir, mira qué bonitos tus zapatos, y te vas a decir, pero ya viste mi grano. Sí, como que... Tu actitud cambia. Como que puede que suene fácil, no lo es, pero es una lucha constante, ¿no? De cambiar un poquito el pensamiento y decir, bueno, a lo mejor hoy tengo este granito, lo que sea, pero pues le voy a echar ganas, hoy me siento feliz, hoy estoy bien, ¿no? Exacto. Cambia la manera de ver el día, la actitud con la que tomes las cosas, te va a ayudar a afrontarlo mejor. Y otra cosa que yo les quiero decir, es que no se comparen con otras personas, porque yo creo que eso también causa inseguridades, ¿no? Pero, ¿cómo a qué te refieres? Por ejemplo, estás viendo Instagram y te aparece una modelo con piel perfecta, así, ojo azul, güera, no sé, lo que tú consideres guapa, o sea, y tú piensas, ay, ¿por qué no soy así? O, ay, mira, ella sí está flaquita y yo no. Y eso no debería ser así, porque al tú compararte con otra persona, te creas inseguridades a ti misma. Se me hace muy interesante lo que estás diciendo, no nada más para adolescentes, yo creo que para todos, pero enfocado en el tema adolescentes, es muy importante, porque justo están apenas decidiendo quiénes son, qué les gusta, y pues lo que ven es a lo que aspiran. Entonces, ustedes tienen que aspirar a ser la mejor versión de ustedes mismos, no la mejor versión de Juanita o Chuchita o quien sea, ¿no? Eso está, eso está interesante. O no solo en las redes, también en la vida cotidiana, puede ser en tu escuela de, esta niña está muy bonita y le gusta a todos los niños, o algo así, entonces, eso no debería ser así, y no solo con los granitos, con cualquier otra inseguridad. No, y lo mismo, por ejemplo, con los niños, ¿no? O sea, que digan, ay, yo quisiera ser tan alto como él. O sea, mucha parrita. O quisiera ser, este, más delgado, ¿qué? Y eso no está bien. O más inteligente, quisiera jugar básquetbol como él. Exacto. Todos tenemos aptitudes diferentes, pero creo que dijiste algo muy padre, y me gustó mucho, estoy orgullosa de ti, de que nos tenemos que aceptar como somos, o sea, todos tenemos una complexión que por más esfuerzos que hagamos, nos tenemos que aceptar, o sea, por ejemplo, el color de piel, los ojitos, tu cabello, que si es chino, que si lo quieres lacio, que si las laces lo quieren chino. Sí, o sea, este cuerpo es nuestro, y lo tendremos toda nuestra vida. Exacto, porque yo podría decir, quiero tener ojo azul, pero si tuviera ojos azules, no sería yo, o no, puede ser de que un día soy una, y otro día otra, y otro día tengo el pelo rubio, pero, porque, pues, no. Y bueno, yo tengo una pregunta para tu papá. ¿Qué? ¿Esto es algo que solo vivimos las mujeres, así como estarnos comparando y sintiéndonos inseguras, o también los hombres? Este, bueno, yo, yo que recuerde, así en mi época de adolescencia, no era de que me comparara físicamente con alguien, lo que yo sí era, como que era muy competitivo en cuanto a los deportes, por ejemplo, que en clase de educación física, pues, me gustaba ser el más veloz, y sí, y sí me comparaba. Fue el más fuerte. Ajá, yo me imagino que es como un tema como, pues, de selección natural, no sé, como, como de especie, ¿no? Que a lo mejor el hombre como que no se, no se quiere medir en estética, sino a lo mejor en habilidades, en fuerza. Pero al final del día es una inseguridad también. Eso también puede causar inseguridades, porque tú puedes decir, él es más rápido que yo, él es más fuerte que yo, ¿por qué no soy como él? Él juega mejor fútbol. Ajá. O no, algo tan sencillo y tan tonto, si lo quieren ver así, como jugar algún deporte, como voleibol, basquetbol, por ejemplo, a mí me dan miedo los balones, entonces que a mí me dijeran en educación física, oye, tenemos que hacer esto, me da un miedo y una inseguridad, yo hasta decía, mejor voy a decir que estoy enferma, voy a irme a la enfermería para no pegarle al balón, o sea, de mi inseguridad, o sea, imagínate. Y ese es un buen tema para otro episodio, hablar como de momentos graciosos. En la escuela. Ajá, recuerdos de la escuela. De la secundaria. Sí. ¡Velate! Denle like a este video. Que no me acuerdo si lo comenté en el episodio anterior, pero es que ahorita necesitamos más buena vibra, o sea, de verdad, no se fijen en lo que está diciendo el otro, no permitan que eso les afecte internamente, que estén pensando todo el tiempo en, ay, me dijo que estoy gordita, por ejemplo, o sea, no, no piensen en eso, o sea, sean felices, disfruten la vida, disfruten a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, están en la mejor etapa, la adolescencia es la etapa más cool, donde van a tener, pues, a sus amigos más divertidos porque se ríen de todo, así, aunque sea algo muy tonto. Los primeros amores. Y las mejores aventuras, o sea, incluso, o sea, es cuando tienes a más maestros, o sea, no sé, creo que, creo que es la mejor etapa como para que se la vivan sufriéndola, ¿no? Yo la recuerdo con mucho cariño. Yo también. Y, de hecho, tu mamá y yo esperamos y deseamos con todo el corazón que también tú tengas una adolescencia bonita, llevadera, divertida, que la disfrutes porque después el tiempo ya no regresa y cuando menos te lo imaginas, estás trabajando, pagando impuestos, preocupándote. Oye, y también que tengas tu primer amor. Que ese puede ser otro tema. Ese va a ser otro tema. ¿Y qué tema, señores? ¿Qué tema? Así que, suscríbanse, sigan con nosotros, denle like porque tenemos muchos temas que queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito ya las ideas, el episodio, ¿qué nos podrían decir? Sobre las inseguridades, sobre algún consejo. Pues yo lo que hemos estado diciendo todo el video, acéptense tal y como son y no busquen aprobación de los demás. ¿Tú, ustedes, algún consejo? Pues yo lo que diría es de que, que no traten de dar comentarios si no aportan, ¿no? No sé. Como lo habíamos dicho, creo que en el video anterior, en vez de comentar cosas malas, buscan algo bueno que comentar, como dijo mi mamá. Puedes decir, no sé, esa canción no me gusta, pero su pelo está muy bonito. Y ya, o no sé. Sí, exacto. No se fijen en lo negativo. Así es, yo les quiero decir también, no hay que criticar aspectos físicos de nadie, porque no se pueden cambiar. O sea, algo que hemos aprendido aquí en familia y que nos gustó mucho y se los queremos compartir, es que hay como una regla. Tú no puedes decirle algo a una persona si no lo puede cambiar en cinco segundos, por ejemplo. Oh, la regla de los cinco segundos. Es buenísima, ¿verdad? Ajá. Ok, ok. Exacto. O sea, no des consejos, críticas, si no es algo que la persona puede cambiar rápido. Por ejemplo. Ajá. Una cosa, por ejemplo, una cosa que sí se puede sería, amigas, tienes un brócoli en el diente. Sí, tienes la nariz sucia. Sí, tienes un moquito. Tienes una basurita. Ajá. Digo, si es algo que la persona no puede cambiar en cinco segundos. ¿Para qué lo dices? Mejor ahorrenselo, porque les puedes causar una inseguridad y se pueden sentir muy mal con ellos mismos. Sí, o sea, traes tu cierre de abajo. Ajá, rápido, ¿no? Ajá. O sea, bueno. Cuidado. Estás muy llenita. No. Estás muy granosa. No. Además, sí, ya está llenita. ¿A ti qué? Exacto. Tu agujeta. Sí, exacto. Se resuelve. Oye, te puedes caer, se te va a caer tu cartera, ¿no? Que también puede pasar. Sí. Oye, no sé, acomódate. Lo que sea. Oye, ¿quieres un chicle? Toma. Eso. Así que recuerden, piensen en este consejo que les damos aquí en familia. Creo que es muy bueno. Recuerden, si en cinco segundos la persona no puede cambiar lo que tú vas a decirle, pues mejor ni se lo digas. Mejor ahorratelo y... Y más si es un aspecto físico otra vez, o sea, color de piel, cabello. ¿Cómo para qué? Queremos leer sus comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes. A lo mejor tienen alguna inseguridad que no mencionamos. Si han pasado por algún momento así como Regi. O alguien los ha hecho sentir inseguros, porque también es válido decirlo. O sea, no hay que callarnos. Recuerden platicarlo, platíquenlo con... Con su persona de confianza, su abuelito, su mamá, su hermano, su tía. O sea, pero sí háblenlo. Una maestra, porque a veces... No es bueno guardárselo. No, y hay quienes sienten más confianza en personas externas a su familia y por algo es. Entonces, si tú sientes confianza en la directora de la escuela, díselo. O sea, no te quedes callado. Sí, y no te guardes las cosas, porque al guardártelas se hacen más grandes y te pueden afectar más. Así que mejor sácalas, sácalas de tu sistema de tu vida y sé feliz. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Pues bueno, vamos a dejar aquí este episodio. Si les gustó, nos ayudan mucho si le dan like, si se suscriben, si lo comparten. Si creen que a alguien le puede parecer interesante, también compártanlo. Pongan su opinión y también pueden poner temas que les gustaría que tocáramos en futuros episodios. Sí, sí, sí. Eso me parece muy bueno. Pueden compartirlo con sus amigos que creen que les pueda servir esta información. Hagan edits en TikTok. Y recuerden, no son los únicos atravesando ninguna situación que ustedes crean. Ninguna son los únicos. Todos hemos vivido algo que nos incomoda. Exacto. Así que pues, esto fue todo. ¿Qué más? Sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.